Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Estoy aquí hablando aquí, allí. Tengo millones de monitores aquí a los DAOs y me distraigo. No sé dónde poner la mirada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Hoy, como todo esto se ha vuelto una avalancha, pero una avalancha horrorosa de que no puedo hacer el curso, que no puedo hacer lo otro, que no tengo dinero, que no puedo comprar este curso, que luego sale el otro diciendo mierda y se echa más mierda encima, que luego no sé qué, que no sé cuánto, pues he preparado un listado de páginas web oficiales y no oficiales donde podéis realizar cursos totalmente gratuitos, ¿vale? Hay algunos, si es cierto, que para poder, ojo, cursos gratuitos en universidades, en universidades como Harvard o Oxford o cosas así, donde podéis obtener un certificado. Ojo, si pasáis el curso, eso sí, para la obtención de ese certificado, sí hay que pagar un importe, ¿vale? Que exactamente no lo sé porque yo no he hecho ninguno, pero ahí lo podéis ver, tenéis toda la información en las páginas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir uno por uno, una página, una por una, y os va a ir explicando dónde están los cursos, ¿vale? Para que no tengáis pérdida, ¿vale? Entonces, es que no es excusa, no es excusa ya el no poder formarse, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar por el más polémico. Vamos a poner esto por aquí pequeño, venga, bueno, pequeño algo, yo vamos a poner, venga, a ver aquí, fin, venga, me ponemos aquí pequeño. Pues ya lo dije el otro día en el vídeo que hice, ¿vale? Quien quiera aprender a analizar estadísticas de YouTube, a ver qué es lo que le está funcionando mejor o peor e incrementar o mejorar esas cosas, a ver cómo tienes que grabar, cómo poner tu cámara, cómo poner las luces, cómo absolutamente todo, cómo montar tu negocio en YouTube, no sé, emisiones en directo, los primeros pasos, alcanza tu éxito, crea contenido de calidad, gana dinero con YouTube, los usuarios que comentan, cómo conectar con tus usuarios, exprésate en los stories, interactúa con la evidencia, ¿qué más cojones quieres? Es que tienes vídeos de 360 grados, crear expectación con los estrenos, obtener ingresos en el merchandising, tenéis absolutamente de todo aquí y explicado por el mismo YouTube. Ya está, gratis, te lo dan gratis, ¿vale? No necesites que vayas a pagar nada. Entonces, háctelo y si cuando te lo haces todavía no tienes éxito, compran lo que te salga la polla, pero hazte esto gratuito primero, hazme caso y ya está, ahí lo dejamos. Voy a cerrarla, que es que con este tema, en fin, bueno, vamos a relajarnos. Que vamos haciendo las cositas bien. Vámonos con EDX o RG, ¿vale? De todos modos, todos estos links, todas estas páginas web, os las voy a dejar en la descripción de este vídeo. Así que no seáis hijos de puta y suscribiros al canal, ¿eh? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Después de toda la recopilación de web que os he sacado, suscribiros al canal y dejarme ahí unos comentarios, un like y todo este rollo, ¿vale? ¿No queréis contenido de valor? ¿No queréis contenido de valor? Pues toma, contenido de valor. Vamos a ver, estos cursos están avalados por Universidad de Harvard, de Tecnología de Monterrey, IBM, bla, 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 mogollón, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, os vais a los cursos, a la orientación y nutrición, derecho a análisis de datos, diseño, arquitectura, economía y finanzas, arte y cultura, lo que os salga en la voz. Aquí tenéis de todo, informática, hasta idiomas, a ver idiomas, ¿qué es lo que tienen aquí en idiomas? Para aprender, ¿qué? Quiero aprender, mejorar mi chino. Vamos a ver, todos los cursos y programas. Mira, ILS, Academia Test Preparation, es que lo tienes todo. Si os sale en español, mira, para aprender español y todo. Yo no sé si por aquí, aquí, idioma, elige el idioma. Si os sale en inglés, pues ponéis en español, ¿vale? Ya está, a mí me da lo mismo porque estoy en inglés, me da igual. Japonés para emprendedores, para beginners, para principiantes. Introducción al griego, mira, el japonés. Vamos a dejar el griego por ahí. Venga, básico, Spanish, básico, Spanish, básico. Quien todavía no controle el idioma español, como me pasa a mí a lo mejor a muchas veces en algunos vídeos, por la falta de costumbre, pues te haces el curso de refresco. Hotchur writing, cómo escribir. Mira, hasta en rusos tienes aquí. Cursos en rusos. Cómo usar tu email. Bueno, tienes cursos de todo tipo. Búscate por aquí lo que te salga del nabo, lo que te interese. Y además te dan certificados, que es lo más importante. Os dan certificados, tío. Os dan unos certificados y vamos a poner esto un poco más. Déjame, a ver. Os dan certificados. Si es cierto que hay que pagarlo. Hay que pagar ese certificado. A ver. Ahí estamos. Hay que pagar el certificado. Pero bueno, hazte el curso y si luego realmente el certificado te hace falta, pues págalo, coño. Que tampoco se da tanto, ¿no? Pero pagas una cantidad mínima. No tienes que pagar mil euristas de estos, como los cursos que hay por ahí, que no quiero decir nombres, ¿eh, Romuald? Bueno, en fin. Vamos a ver. EDX. Ya tenéis. Mogollón de cursos. Idiomas. Yo poco he puesto idiomas. Pero mira, programas y títulos. Luego, es que, tío, lo de la formación ahora mismo es que hay que saber, si sabéis usar internet en condiciones, es una mina de oro. No la gallina de los huevos de oro. Pero una mina sí que es. Hay de todo. Estudios. Mira, es que tenéis de informática. A ver qué hay de informática. Solo faltan todos los temas. Aquí habrá más todavía. Es que, tío, yo no sé. De informática. Introducción a... Mira, el de FITO. FITO. Me cago en la puta, tío. Es que, mira, este lo estaba buscando yo. Vamos a entrar a verlo. Es que no. Es que no. Escríbete. Si han inscrito ya a 200, pues te inscribe. Me gustaría leer el correo. Sobre este curso. Duración 7 semanas. De 10 a 30 horas por semana. Gratis. Agrega un certificado verificado por 200. Vale. Institución. Harvard. Toma. Te haces este curso. Del FITO este. Y con un certificado de Harvard. ¿Qué más cojones quieres? No de un... No sé. Del que sea por ahí. Certificado, certificado y verificado. Las dos cosas. Bueno, pues si te haces el curso y tú te hace falta ese certificado porque te lo pidan, pues se lo piden, lo pagas 200 dólares y listo. 170 euros o algo así. Para los españoles. Y ya estáis. Que no tienen nada más que hacer. Dejaros ya de tantas gilipolleces. Despertar. Cago en todo. A ver. Vamos a la siguiente página. HANA Academic. ¿Vale? Pues lo mismo. Aquí os ponen que si queréis donar. ¿Vale? Porque esta gente se está pegando un currazo y si queréis donar, pues podéis ver el sistema de programa de donaciones y ver. ¿Qué no queréis? Pues os vais a los cursos directamente. ¿Vale? Y miráis todos los cursos que tienen. Primero, segundo grado. Esto es como el tema de... Para High School, Biology. Tienen de todo. Tienen de todo. ¿Vale? Os he puesto un popurrí de páginas web que yo sé que os van a interesar. Computer Programming. Os lo he dicho. Si está en inglés, ponéis por aquí español. No me acuerdo. Por ahí tiene que haber algo de idioma. Cambiáis el idioma y listo. Mira aquí. Ponéis el que salga de ahí y listo. Y lo tenéis en español. Para que lo veáis en español. Y ya está. Igual. Este tipo de... Para... Mira. Ya está. Ya lo tenemos aquí todo. Es que, tío. Es que la verdad. De verdad. Vamos a ver aquí los cursos así. Ya está. Primer grado para niños. Preescolar. Preparación para geometría. El cálculo 1 o 2. Computación. Programación. Administración digital. Todos los cursos. Es que hay más. Encima hay más. Microeconomía. Mercado de finanzas y capitales. Espíritu emprendedor. ¡Coño! Mira. Esto es nuestra entrevista con emprendedores. Bueno. Lo que sea. Tenéis de todo en esta página. De todo. Muy recomendada. Free online cursos. Stanford online. Stanford online. ¿Sabéis alguno dónde está lo de Stanford? Vamos a ver. Curso gratuito. Lo mismo. Si os sale en inglés. Yo no sé si ésta tiene. Pero si no tiene. Le dais aquí. Traducir al español. El botón derecho. Y nuestro amigo Google nos lo traduce. Listo. Curso gratuitos. Salud y medicina. Ingeniería. Vamos a ver. Ingeniería. Que a mí me gusta el tema de la ingeniería. Ayer hablando con Rubén. Me despertó interés. Me despertó interés en la ingeniería. Que a mí en mi puta vida me interesa la ingeniería. A ver. Bueno. Ingeniería. Otro tipo de ingeniería. Bueno. Pues aquí están los cursos. Stanford School of Engineering. Aquí tenéis todo, tío. Tenéis absolutamente todo. Pues hablados por la Universidad de Stanford. Lo mismo. Queréis. Mira. Graduados certificados. Pa. Professional certificate. Es que, tío. Tenéis. Mira. Calendario académico. Bueno. Yo no sé. No sé. De verdad. Yo no sé. Queréis valor. Toma. Aquí tienes valor. Linda. Linda.com. Vamos a ver. Linda.com. Star My Fremont. Bueno. Pues a lo mejor aquí. A ver. Yo. By Fortier. Business. Government. Star My Fremont. A ver. No quiero estar ningún Fremont. Business. Aquí están. Vamos a ver. Si quiero hacer Java. Learning Java. Preview. Vamos a ver. Que a lo mejor aquí este cobran algo. Pero no creo. Que lo se mira. Todos. Vamos a ver. Aquí está todo. Aquí está todo. A ver si lo quiero descargar. ¿Qué me dice? Star My Fremont. Bueno. Y si estoy. Jimmy Fremont. ¿Cuánto es? You are now living Linda. Vale. Porque esto va con el Likering. Learning. Vale. El Likering. Aquí lo tenéis. Vale. Entonces. Proba lo gratis. Un mes. O después. 30. 30 dólares al mes. Te entras aquí. O 19 al mes. Si pagas al anual. Un mes de prueba gratis. O sea. Es que la gente. Esto vale. No es gratis. Pero que cuesta. Que cuesta. Dos paquetes de tabaco. Dos malboros. O lo que sea. Yo que sé. Yo lo estoy viendo. Si es que yo no sé qué cojones más hay que enseñaros. No sé. A ver. Vamos a seguir. Por aquí. Tu curso. Hacia el éxito. Explora. Coursera. Mírate. Que originales. Coursera. Únete de forma gratuita. Ya está. Pues os unís. Para los estudiantes. Para empresas. Par. Colaboramos con más de 200 universidades. Empresas líderes. Mira. Google. IBM. Stanford. Pen. No sé qué será el pen. Alcanza tus metas Coursera. Bueno. Pues aquí tenéis. A los que se quieran registrar. ¿Qué deseas aprender? Vamos a ver. Otra vez. Faito. Mira. Es que está. Lo de Faito se está poniendo. Lo de la artificial. Inteligencia. Inteligencia. Artificial. Yo. A todos los jóvenes que están a la misma tal. Les aconsejo que se vayan de estos rollos. Porque esto es lo que va. El tema de neuronal. Y toda esta mierda. Vamos a ver. Por every body. El programa es especializado en Faito para todos. ¿Quién está partiendo? Este señor. Vale. Ya se han escrito 900. Casi un millón de personas. ¿Cómo funciona? Cursos, instructores, opciones de inscripción. Vamos a ver las opciones. Subjiete gratis y comienza el 21 de diciembre. Comienza hoy. ¿Quieres aprender? Venga. Dale. Para compartir el linker. Tienes aquí tu certificado. Es que no. De verdad. De verdad que. Vamos a ver. Vamos a hacerla a esto. Pimba. Aquí tenemos. Udacity. Lo mismo. Programas. Carreras. Tag. Vamos a ver. Programa and development. Artificial. Vea. Vamos a ver con la artificial inteligencia. Artificial inteligencia. Inteligencia artificial. Learn more. Hay algunos cursos que van en grupos. Y si ya han empezado no podrás meterte. All about healthcare. Vamos a ver este. Machine learning. Este está interesante. Esto a mí lo del machine learning. Download. Enroll now. Fíjate. Un día. Ta 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 ta. Get financial support. Unlock your discount today. Esta a lo mejor. Vamos a ver. Que dice que cuesta algo. Download. We will learn. Y esto que si le doy aquí. Ta ta ta. Recuerda. Que es que si no son gratis. Cuesta una ridiculez. Ridiculez. Lo único que hay que querer es formarse. Es lo único que hay que querer. Pero si no se quiere uno formar. Pues como se va a formar. Google Academy. Actívate. Lo dije el otro día. Un huevo. Incluye certificación de Google. Yo tengo hechos unos pocos ya. De la certificación de Google. De hecho. Ya por curiosidad. Me dice algunos. De verdad. Me los dice. Yo no sé dónde los tengo. Los voy a abrir por aquí. A ver si lo tengo por aquí ahora. Pero me los hice. Me dice el de marketing digital. Me dice. Vamos a ver si lo tengo aquí. Puede ser que sea aquí. No. Esto es una foto, ¿no? Está. La foto. Está en 10. Foto no. Bueno. Lo hice. Lo tengo por ahí. Si me toca el huevo. Lo posteo en una story. Pero lo tengo. Entonces, bueno. Lo dicho. Que es que, joder. Que te puedes hacer un curso. Y te lo da el certificado de Google. Que te vale para enseñar a una empresa. Que has pasado al este. ¿Vale? El curso y el módulo. Es que no sé qué cojones queréis más. De verdad. Yo me enfermo. Me enfermo. Porque la peña navaje sabe llorar. Y el problema es que las cosas no vienen fáciles. Es que es así. Ya me gustaría a mí. También. No te jode. ¿Y a quién no? A quién no le gustaría que las cosas vinieran fáciles. Lo hablaba yo con Rubén. Pero las cosas necesitan tiempo. Lo primero. Trabajo. Esfuerzo. Constancia. Persistencia y positivismo. Eso es lo que necesitáis. Y no hay más. Y no hay más. Ya os diré. Porque yo últimamente estoy a tope. Es verdad. Yo os diré que lo que estoy haciendo. Y qué estoy comiendo. Y qué historias. Para que. Porque es que me está funcionando de puta madre. Me está funcionando de puta madre. Bueno. He dejado de comer carne. Lo primero. ¿Vale? Eso es lo que he hecho. Lo primerito es dejar de comer carne. Y ahí. Probarlo tres semanas. Hay un documental en Netflix. Probarlo. Y yo lo estoy probando. Y la verdad es que tengo más energía que antes. Tengo más lucidez que antes. Dulcidez que antes. Lucidez que antes. Quiero decir lucidez. Y me da la luz de antes. Estoy de puta madre. De que dejo de comer carne. Cago en diez. Claro que sí, hombre. Estoy de puta madre. Joder. Voy al gimnasio por la mañana. Están súper activos. Súper potente. Lúcido. Claro. Despierto. Que es como hay que estar. Entonces, claro. Si no. Así. Porque tú te compres un cursito. Que aunque pagues 5.000. No te van a caer los dólares. Ni los euritos en la cuenta del banco. No, señores. No. Desafortunadamente. Porque yo no entiendo que habiendo una fábrica de dinero. ¿Por qué no fabrican pasta para todo el mundo? ¿Eh? Que tienen que estar fabricando la justa. Y que nos hagan que nos peleemos. Y dejarnos eslomados para ganar dinero. Anda la mierda. Qué asco de sistema. Bueno. Vamos a ver. Open Learn. Lo mismo. Es que podría ir uno y otro y otro y otro. Ya más en detalle. Pero es que no. Es que tienes hasta más de 1.000 cursos gratuitos. Aquí te lo está poniendo. ¿Vale? Educación. Aquí lo tenéis. Os dejaré el listado en la descripción. Ya os he dicho. Pero suscribiros. No seáis cabrones. ¿Vale? Si llegáis aquí y acabéis de ver algo yo hablando. Suscribiros. Que aquí hay contenido de valor. Que aquí hay realidad. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pues bueno. Dive in Start and Learning. ¿Qué más queréis, tío? Si es que te creas tu cuenta gratis. No sé qué deciros, tío. No sé. Os dejaré la lista y escaneáis una por una. ¿Vale? Os lo voy a dejar en el orden que a mí me han gustado. ¿Vale? Pero ya está. Permitir. No. Bloquear. Empower yourself. Dale más potencia. Date más potencia a ti mismo. Me cago en todo. Certificación asociado. Lo mismo. Si está en inglés. Le dais aquí un botóncito derecho del ratón. Traducir al español. Y el tío Google lo pone todo en español. Diploma de salud mental. Y esto se lo recomendaría yo a uno que yo me sé. Para que se arregle la mente. Bueno, es que hay de todo. Más cursos. Le damos más. Venga, más. 17 millones de alumnos. O sea, si se hubiésemos. Si utilizaseis internet como deberíais. Y no tanta mierda de TikTok para arriba y para abajo. Historias y perder el tiempo. Porque al fin y al cabo vosotros, el usuario. El que estáis ahí viendo los vídeos y toda esta mierda. Son los que estáis perdiendo el tiempo. Y el que está viendo en el vídeo es el que está ganando la pasta. Así que, mira, yo es una... Bueno, vamos a terminar con esta página. Red y seguridad. Agua, desarrollo. O sea, idiomas. Que hay en China. Quiero aprender. Yo quiero mejorar mi chino, tío. Que desde que no vivo en China, a mí se me está olvidando. A ver. Free online. Chains. Cursos. Ta, ta, ta. Topo en la curso. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que no hay ninguno. A lo mejor no hay ninguno. Bueno, ¿qué testarte? Sí, aquí. Le mandaré. Bueno, pues te apuntas. Vamos a hacerlo con el Google. Venga. Con mi tío Google. Me apunto aquí con... ¿Con quién? Con este. Con este. Tengo aquí millones de cuentas. Vamos a ver. Millones no, pero unas pocas sí. Venga, que ya le he dado. Zipote, conéntate. Vale, ya se me ha creado la cuenta. Todo el rollo. Vale, tengo aquí que testarte. Pues ahora ya me imagino que le daré aquí. Esto por indagar un poquito más en este curso. Ya está. Allison Team. Learn how to create, promote, optimize. Hola, 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 hola. Perfecto. Vale, perfecto. Yo lo que quiero es ir a la categoría de cursos, idiomas y después ir al de chino y ver a ver qué es lo que ofrece. ¿Vale? Porque seguramente este yo sí que me lo haga. ¿Vale? Pero los ratitos libres que tenga, pum, ahí. Y el próximo año empieza un reto de un año, de 365 días. No voy a desvelar qué reto es, porque quiero que se haga viral y quiero que todo el mundo haga el mismo reto. Entonces, pues bueno, a ver si hay cojones. Top 0 online. Bueno, pues a lo mejor ahora no hay ninguno, ahora mismo. Está muy bien, tío. Lo tienen todo muy bien organizado. Es que lo tienen todo muy bien organizado. Bueno, a lo mejor el de chino ahora no está. Ya os he dicho que hay algunos que tienes que entrar en el momento, ¿no? Que no puede ser así, tenga ya tal cual y se acabó. No, hay que entrar en el momento. Eso es lo que hay que hacer. En fin. Esta página está de puta madre también. Registraros si lo vais a ver. Que no os estoy vendiendo mierda, yo no gano nada. No hay link de afiliado, no hay nada. ¡Nada! Absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, nada. Lo que iba a decir. Termino con esta frase. Suscribiros al canal. Lo primero, darle like al vídeo. Lo segundo, dejarme un comentario. Lo tercero. Y no, ahora ya en serio. La historia es, no os perdáis el vídeo de mañana. El vídeo de mañana no tiene desperdicio. Os va a encantar. Os va a encantar. Yo lo sé. Lo sé porque conozco a mi comunidad. Yo a mi comunidad no le vendo. Ojo, no le vendo nada. Pero hay otros que sí. Yo no. Yo los quiero. Yo os quiero. Comunidad. Os quiero a todos. Exactamente. Y los que me conocen lo saben. ¿Vale? Pero voy a terminar con esta frase. Deja de soñar y empieza a hacer ya de una puta vez, coño. Deja de soñar. Deja ya de soñar. Y haz. Está bien soñar una vez. Dos veces soñar. Sueño que hago esto. Sueño que... Pero hazlo, coño. Si no lo haces, ¿cómo lo vas a hacer realidad? ¡Joder! En fin. No digo nada más. No estoy mosqueado, ¿eh? Que yo soy así. En fin. Bueno, un abrazo muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, marquetes. Que estéis todos bien. ¡Feliz Navidad! No. Mañana. Mañana. Que os toque la lotería. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!